Imágenes de un supuesto trailer filtrado, el cual les voy a hablar más adelante ya que hay declaraciones oficiales si es real y no. Unos cuantos datos curiosos acerca de esto y analizaremos un poco esta misma que hace unos días se filtró. Y bueno, muchos dijeron que pues era real, que estaban como locos, vamos a ver si esto es cierto más adelante. También se puede implementar un nuevo motor gráfico creado por Epic Games en la nueva temporada de Fortnite, temporada número 2. Que esto estará increíble y bastante bueno. Y otra noticia, la temporada número 2 de Fortnite ya se confirmó, ya tenemos fecha de cuándo será y déjenme decirles que va a tardar tal vez un poquito en llegar esta nueva temporada. Pero se agregará una nueva y creo que última actualización muy grande, así que veremos y ya les filtraeré más adelante qué ocurre con eso. Pero ya tenemos fecha oficial y se las hablaré en este video. Así que quédate en este video que comenzamos con teorías y filtraciones del mundo de Fortnite Battle Royale, así que vamos a verlas. E iniciamos con las noticias más importantes del mundo de Fortnite Battle Royale en general. Y es la primera y la más importante de estas, es que supuestamente se filtró el trailer de la temporada número 2. Y no el trailer como tal, sino simplemente unas imágenes las cuales estás viendo en pantalla. Son estas imágenes las que supuestamente se habían filtrado y le dieron la vuelta a toda la comunidad. Antes de decirte la respuesta oficial y todo lo que ocurrió, tú coméntame si te hacía alusión o tú pensaste que esta imagen, pues no sé, era oficial de Fortnite. Se la había filtrado porque no es la primera vez que Fortnite filtra algo por error. Sin embargo, es la primera vez o sería la primera vez que Fortnite filtra algo, pues con mucho tiempo de anticipación. Ya que es nada más trailers como tal, se habían filtrado horas antes. Así que bueno, esta imagen no tendría mucho sentido el por qué se haya filtrado antes. Pero podemos ver a los skins de esta temporada, o sea, no de la siguiente, no de los personajes, con un efecto un poco morado y la imagen se ve bastante realista. No solo eso, también se filtró parte del mapa, supuestamente que iba a ser de la temporada número 2. Y es justamente el que estás viendo. Y bueno, muchas personas dijeron que esta imagen era completamente real y que se había filtrado y bla bla bla. Y la verdad es que no. Esta imagen simplemente fue un fanart de alguien que la subió en Reddit, la borró para pues tener este tipo de hype. Y ver hasta dónde podía llegar su imagen y vaya que llegó bastante lejos, tomándosela a muchas personas de la comunidad como una imagen totalmente real. Y seamos sinceros, parece real si no fuera porque bueno, son personajes de la temporada pasada, puede que no salgan. Y aparte, debería de haber un video filtrado y no simplemente imágenes y supuestamente sea algo así. A menos de que sea de un empleado de Epic Games, pero bueno, son más rollos que pueden pasar. Y ahora son simplemente conceptos y como pueden ver en esta imagen también es un concepto del nuevo mapa que podríamos ver. Este es un concepto de alguien que hizo una colaboración entre Pikachu y Fortnite. Pues esta era bastante, bastante cool. Pero siguen siendo conceptos, no es nada oficial. De igual manera, esto fue una troleada que hizo esta persona. Y hay un video donde él explica y desmiente este supuesto trailer filtrado que él subió. Pero ya sale a declarar que pues es todo mentira y que no se dejen engañar y bla bla bla. Así que te dejaré cachitos más importantes de lo que él dijo. Hi. Sorry if anybody of you guys thought this was real and will get disappointed by this. The leak was fake as a lot of people expected. Every image here is completely fake and made by editing images, 3D softwares and more things. Wasn't it strange that I, Kinakinji, was the first one to find a Fortnite leak in a web like 4chan? Loaded some 3D stuff like this concepts, and even that concepts that follow the same aesthetic of the supposed leak one. Channels, Reddit and Twitter accounts talking about some fake images I made with my friend WannaSee. The thing is, I made this for fun and just to see how people were going to react to another supposed leak of information, including a map and trailer screenshots. Hopefully you guys didn't set your hopes high or up because of the silly experiment of mine. Anyway, here are some photos that will disprove everything. I'm sorry if I'm using a text-to-speech machine, it's just that English isn't my main language and I can't talk it fluidly. Anyway, I'm sorry for all the people that believe this, I'm just gonna say, never set your hopes high up. Como pueden ver, se hace muy fácil, entre comillas, algo así, y bueno, muchas personas lo pueden hacer y tomar como real. Así que quédate en este canal si quieres saber un poco más acerca de qué es real y qué no en filtraciones, ya que hemos desmentido varias cosas conforme van saliendo. Y era obvio que iba a salir algo ya relacionado a temporada 2, ya que la tenemos muy cerca. Así que no te dejes engañar muy fácil con imágenes que veas en internet, porque la mayoría son conceptos creados por personas. Y ahora vamos a hablar del nuevo motor gráfico que ha hecho Epic Games en su juego. Y es que se ha hablado de que tal vez metan este nuevo motor gráfico dentro de Fortnite y en la temporada número 2. Esto estaría bastante interesante e increíble, ya que mejoraría algunas cosas visualmente. No sé, algunas sombras que mejore calidad audiovisual, algunos efectos. Estaría bastante increíble y este es un poco el motor que estás viendo, cómo se vería. Sin duda esto sería increíble ver algo de este estilo, pero ya será cuestión de ver si Fortnite lo implementa. O bueno, Epic Games lo implementa en Fortnite. Bastante increíble, ¿no lo crees? Otra noticia de Fortnite que nos deja muy enojados, digamos de esta manera. Es que Fortnite ya ha dado fecha oficial del lanzamiento de la nueva temporada de capítulo número 2. Y es que tras filtraciones y demás cosas de Fortnite, se confirma de que se retrasará esta temporada. Y la fecha de inicio de esta es el 20 de febrero. Así que tendremos que esperar más de un mes, o bueno, ya poco de un mes, para poder ver la nueva temporada. Y es que ya se torna un poco, entre comillas, aburrida esta. No sé si a ustedes les parece a mí un tanto. Sí, será cuestión de ver ya en estos días qué ocurre. Y ya saben, el 20 de febrero tendremos la nueva temporada. Así que bueno, esténse al pendiente del canal. Unas semanas antes, ya que saldrá el evento final. Subiré cosas, filtraciones, teorías, muchas, muchas cosas relacionadas a lo que está pasando en el mundo de Fortnite. Así que suscríbete al canal y activa la campanita si quieres estar al pendiente de todo lo que se ocurra y se suba antes que nadie. Ahora, déjame saber en los comentarios tus teorías al respecto del supuesto trailer filtrado, si te lo habías creído o no. ¿Qué opinas de la nueva fecha de lanzamiento de Fortnite que se retrasará bastantito? ¿Y qué opinas acerca del nuevo motor gráfico que van a implementar en Fortnite en la temporada número 2? Déjamelo y yo estaré leyendo tus comentarios, o sea, las teorías de comentarios más interesantes de estar dando corazón. Y sin más gente, mi nombre es Goner y nos vemos hasta la próxima. Like, favoritos, comentarios, franse, nos vemos gente y... Síganme en mis redes sociales, Instagram, Twitter, todo está ahí abajo. Síganme en Instagram, ¿por qué no? Nos vemos, hasta la próxima. Bye. Chau.